Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted por la plataforma ColectiVoz. Este día miércoles 20 de mayo de 2020 estamos haciendo un nuevo programa, grabándolo poco tiempo antes, pero este mismo miércoles 20 de mayo sale y estará a disposición suya para cuando a usted le parezca hacerle clic ahí dentro de la plataforma ColectiVoz. Este espacio que pretende, como lo he dicho ya, juntarse a otros espacios y darle a usted la alternativa de otro discurso, otra narración. Escapar un poco a ese discurso único, ese discurso que pretende una homogenización que en ninguna parte existe. Los seres humanos per se, por naturaleza, somos así, diversos, y en esa diversidad necesitamos caminos para expresarnos. Usted ya la está viendo, es una académica experta precisamente en comunicación, es de origen español, pero con muchos años viviendo en Ecuador, vinculada a algunos centros educativos de acá, de Ecuador, de nuestro país. Hoy mismo con Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Palmira Chavero, su nombre. Ahora está ella en España, en Extremadura, algunas horas de diferencia con nosotros, y con suerte pudo llegar a Extremadura, a la casa de sus padres. Palmira, bienvenida, si te puedo decir así, bienvenida. Gracias por aceptar la llamada, ¿cómo estás? Muchas gracias, Javier. No, gracias a vosotros por la invitación. Bien, aquí andamos tratando de llevar de la mejor manera posible la crisis y de seguir, ¿no? Digo que estás tú ahora en España, tenemos como seis, siete horas de diferencia. Siete, sí. Siete horas de diferencia, porque ya hicieron el ajuste, ¿no?, del cambio de estación. Y empiezan a vivir terminando la primavera y empieza a correr el verano, se viene el gran calor. Algunos científicos han especulado que quizá el calor prene a este virus. ¿Qué se dice en tu región, en tu ciudad, en tu país con respecto a eso? Bueno, hay una cierta esperanza con respecto a eso, pero en realidad no hay nada definitivo. Los propios científicos dicen que, bueno, que es una probabilidad, que podría ser, pero que no hay evidencia científica sólida todavía como para poder decir eso. La verdad es que, bueno, en España sí está más tranquila la cosa. De hecho, ya algunas regiones, algunas comunidades autónomas ya están incluso en fase 1 de la desescalada, que serían como las distintas fases que se están implementando, se están liberalizando ya ciertos aspectos de la vida, ¿no? Ciertas actividades, no solo actividades empresariales, sino actividades diarias, normales. Entonces, bueno, poco a poco parece que se van dando pasos hacia esa normalidad y sí que existe esa esperanza de que el calor, que además esta semana ya está comenzando a subir las temperaturas, que el calor reduzca las posibilidades de la supervivencia del coronavirus y de afectación, por lo tanto, pero no hay todavía esa evidencia. Entonces, bueno, hay mucha cautela, ¿no? Sí ha iniciado la desescalada ya hace varias semanas, pero hay mucha cautela todavía y sobre todo también mucha responsabilidad, ¿no? Uno de tus títulos académicos es de la Complutense de Madrid, así que es una ciudad que te resulta familiar, muy cercana. Ahora, ¿cómo ves a Madrid? Porque las noticias, lo que recibíamos, era del desastre. Yo como ecuatoriano no puedo decir nada, porque también tú habrás recibido las noticias sobre Guayaquil. Entonces, ¿cómo sientes a Madrid hoy? Bueno, es un poco complicado, ¿no? El problema de Madrid es que durante muchos años, de manera sostenida, se han hecho muchos esfuerzos por privatizar la salud pública, ¿no? Por privatizar la sanidad. Entonces, el colapso que ha vivido Madrid en este virus ha sido fundamentalmente fruto de eso, de la privatización durante muchos años de la salud pública y de la privatización también de las residencias para personas mayores, ¿no? Estos centros de atención médica y de atención hospitalaria para personas mayores también se han puesto mucho en manos privadas y, obviamente, cuando se privatizan sectores estratégicos, prima el afán de lucro, con lo cual se disminuye un poco la protección de los derechos y, obviamente, se reduce también la protección para enfrentar un tipo de pandemia como esta. Entonces, esa falta de preparación fruto de los recortes y de la privatización de la salud pública y de las residencias también hizo que Madrid colapsase de alguna manera y la verdad es que fue muy complicado. Madrid, de hecho, bueno, una de las imágenes más difíciles fue cuando se construyó una morgue en el Palacio de Hielo, ¿no? También una de las imágenes positivas es que FEMA se convirtió como en una luz de esperanza por la instalación de un hospital, pero, digamos, los achaques más fuertes de Madrid, primero, obviamente, por la cantidad de ciudadanos, pero sobre todo por eso, ¿no?, por las privatizaciones y los recortes que se hicieron a la salud pública que hicieron que no estuviese, que el sistema sanitario no estuviese tan preparado. De hecho, la desescalada se está haciendo por fases y la Comunidad de Madrid todavía no pasa a la siguiente fase, justamente porque el Gobierno Central lo que ha hecho es decir, bueno, para que cada una de las comunidades pase a la siguiente fase, es decir, se abran comercios, se abran bares, empiece la actividad empresarial, se pueda salir a ciertas horas del día, hacer ciertas actividades, etcétera, es necesario que las comunidades cumplan ciertos requisitos. Entre esos requisitos está el número de camas, el número de camas en UCI también, el número de ventiladores, de respiradores, etcétera, el número de personal en hospitales, etcétera, y Madrid todavía no cumple los requisitos mínimos para pasar a la siguiente fase, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una descompensación ahí, mientras en unas comunidades que han apostado más por el refuerzo del sistema sanitario, sí se está saliendo a la siguiente fase, algunas, como la Comunidad de Madrid, por ejemplo, todavía no ha salido, ¿no?, de la primera fase, digamos, está en la misma fase, la fase cero. Ahora, tú tienes muchos vínculos con Ecuador, debes de sentir que ya alguito de sangre por tus venas, sangre ecuatoriana, circula por ti. ¿Qué has visto de Guayaquil? ¿Qué has sentido frente al tema de Guayaquil? Bueno, verlo he visto todo, ¿no? En realidad, aunque a mí me pilló todo esto fuera del país, y que he estado y estoy permanentemente siguiendo las noticias, siguiendo todos los acontecimientos, todo lo que va pasando y tal, y lo de Guayaquil realmente fue una tristeza enorme y una indignación también muy fuerte, ¿no? Yo creo que la explosión, la manera explosiva en la que se produjo ese salto en Guayaquil, de la pandemia en Guayaquil, más allá de que es verdad que se producía en un contexto de incertidumbre y de falta de información generalizada, lo de Guayaquil golpeó muy fuerte, ¿no? Incluso también en Estados Unidos, cuando yo estaba inicialmente, o en España también, se proyectaban en los medios de comunicación las imágenes de Guayaquil, y realmente duele, ¿no? Duele mucho, duele ver el desarrollo de los acontecimientos, indigna mucho también, ¿no? Que la vida pasa en segundo plano, ¿no? La verdad es que es muy dolorosa. Ahora, Palmira, entramos un poco al tema de comunicación, ¿no? Que quiero que nos ayudes tú a hacer lecturas, porque yo soy lector del diario El País de España, de manera digital, ¿no? Y puedo decir, quizá tú compartas conmigo esa visión, que estamos ya en otro momento frente al diario El País de España, que no es el diario El País de España de aquellas épocas. Porque yo, lo que acabas de decir, ¿por qué en Madrid la cuestión fue más crítica? ¿Por qué Madrid no puede ir al ritmo de otras comunidades y pasar a otras fases? Tú dices porque desde hace algún tiempo se han venido privatizando los servicios de sanidad pública y se los ha dejado en malas condiciones, por lo menos no asequible para todo el mundo. Los que tienen dinero pueden hacerse veris y los pobres, bueno, los pobres ahí verán qué hacen, a vivir en parques, a no poder acceder a las medicinas, en fin, lo que ya sabemos. La parte comunicacional es que revisando casi todos los días, como lo hago, el diario El País, que hoy ya nos quiere cobrar para una suscripción, ¿no? Ya no es totalmente gratuita. No hay ese tipo de análisis. En el diario El País no hay esos análisis. No dicen nada del tema de la sanidad pública. Sí, yo, espantado y horrorizado, veía la cifra de contagios y de muertes diarias, pero nada de un análisis que nos permita entender por qué la crisis más fuerte en Madrid, por qué la crisis más fuerte en Barcelona. Sí, bueno, el caso del país y de otros medios sigue un poco la trayectoria de los grandes medios hegemónicos, ¿no? El país, desde su nacimiento, se posicionó en temas sociales como un periódico progresista, pero en temas económicos no. Y esto, digamos, tuvo un punto de inflexión fuerte en la crisis de 2008, cuando se venden la mayoría de las acciones, dejan de ser tan familiares, y hay una, digamos, una crisis económica que afectó también a los medios de comunicación. Ese fue el punto fuerte de inflexión para el diario El País, ¿no? Y ahí, digamos, empezó la decadencia del diario tal y como lo conocíamos o tal y como se habían construido expectativas con respecto a ese diario, ¿no? Y, de hecho, bueno, grandes periodistas, periodistas célebres, dijeron, ¿no?, que supieron que el IBEX 35 existía cuando entró en el país, ¿no? Y cuando el país Prisa, el grupo Prisa, empezó a tener acciones, que empezó a cambiar la dinámica de la información, y desde 2008, sobre todo 2010, que fue cuando el momento más fuerte de la crisis, ha seguido una serie de acontecimientos que han separado, digamos, al país de la audiencia que tradicionalmente tenía y se ha aliado un poco más con los grandes sectores económicos, con los grandes intereses empresariales y más económicos. Y en el caso de España, como en el caso de Ecuador también, como en el caso de otros países, son los diarios digitales y son los medios digitales, no necesariamente diarios, sino medios de todo tipo, digitales, y las redes sociales las que están sirviendo un poco como de catapulta y como de compensación de esta falta de análisis que se ve en los grandes medios convencionales, ¿no? O sea, no hay que olvidar que el diario El País pertenece al grupo Prisa, que es uno de los principales grupos de comunicación, y por tanto el principal objetivo hace mucho tiempo, que dejó de ser el análisis sesudo y tranquilo, como quizás en algún momento lo conocimos y pasó a ser más los resultados del IBEX 35, ¿no?, de las acciones en bolsa, etc. Entonces aquí nos encontramos un poco también la misma dinámica que tenemos en Ecuador y que tenemos en otros países, ¿no?, como te decía. Pesan más intereses económicos y la ciudadanía suele ir a los medios digitales y a las redes sociales para obtener esta información que no tiene en los grandes medios, a un arriesgo de que la información sea menos fiable, con menos contrastación, etc. Ahora, el diario El País, el grupo Prisa, tiene inversiones en América Latina también, y es muy fuerte su inversión en Colombia, por ejemplo. Y a veces tengo la sensación que cuando regresan a ver América Latina, no es la mirada de América Latina, es una mirada que pasa por el filtro colombiano. Tú tienes esa misma sensación. Cuando veo en el país algún tema latinoamericano, siento que lo están tratando desde una cierta derecha colombiana. Sí, no sé si específicamente colombiana, pero sí desde una visión más empresarial, ¿no?, desde una visión más liberal, porque al final están defendiendo sus intereses, ¿no? Y sus intereses lamentablemente no son los intereses de la ciudadanía o de la audiencia, sino que pasan más por los intereses de los dueños, del medio de comunicación en este caso, ¿no? Entonces obviamente prima una visión más liberal, prima una visión más empresarial. Ahora mismo, o el día de ayer, estamos a miércoles 20, ayer martes 19, había una noticia sobre Venezuela. Acá en Ecuador no se quiere creer el dato de que en Venezuela hay apenas 10 u 11 muertos por el tema de esta pandemia. Y el país no trae, por ejemplo, un dato sobre el tema de Venezuela, pero sí habla de la hiperinflación venezolana, la que está sufriendo esa sociedad. Es decir, un dato positivo sobre este contexto venezolano no vale la pena compartirlo con sus lectores. El dato negativo sí. Como que se ha vuelto esta práctica muy común en determinados medios. Sí, bueno, aquí tienes dos elementos, ¿no? Uno, el caso venezolano, que siempre se convierte en noticia cuando hay que destacar las cuestiones negativas, además de que sí hay que reconocer la dificultad de tener información transparente en el caso venezolano, pero bueno, es verdad que se venezonaliza de alguna manera la información siempre. Y después también hay que tener en cuenta que la negativización forma parte de los criterios periodísticos, ¿no? En los grandes medios de comunicación se suele dar más peso y se suele dar más espacio a los elementos negativos, a las cuestiones que hacen daño, digamos, que tienen que ver más con la negativización, con un tono negativo, con un tono de conflicto, con un tono de problema, etcétera, que con las cuestiones positivas, ¿no? Entonces, cuando tú unes los dos elementos, un elemento más periodístico, digamos, como la característica de negativización, con un elemento político-empresarial, el resultado que tiene es ese, ¿no? Que se prima la cuestión negativa de países que además son considerados países enemigos, digamos, entre comillas, por el gobierno, que otro tipo de información más positiva o más constructiva, ¿no? Eso que estás diciendo se usó mucho en el concepto de la comunicación noticiosa en el caso ecuatoriano, ¿no? Por decir algo, que un avión salga de un punto y llegue al punto al que iba, eso no es noticia. Si el avión no llega, ahí está la noticia. Y entonces lo negativo se convirtió en la noticia. ¿Tú qué dices? O sea, ese es uno de los criterios clásicos de ejercicio periodístico, digamos, que se estudian las universidades de periodismo y que después prácticamente se acaban ejerciendo también. El problema de eso es cuando ese se convierte en el criterio principal, cuando se oculta otra información y se prima eso. Digamos, es verdad que que la rutina periodística te lleva un poco a eso. El problema en términos de calidad democrática y la comunicación, si quieres, o en términos de periodismo serio, el problema es cuando eso se convierte en el protagonismo principal, ¿no? Cuando todo lo demás no importa y se prima lo negativo. O cuando, por ejemplo, que es una cuestión también del negativismo, cuando se habla de un negativismo pero no un negativismo asociado a la gestión sino un negativismo asociado a los atributos, ¿no? A lo moral, a las características de moralidad, de honestidad, a las características más personales de los líderes, ¿no? Eso es así sobre todo en los grandes medios de comunicación que tienen otro tipo de interés. Conoces tú la realidad ecuatoriana y bastante bien, Palmira, sigues dando clases, eres profesora, ahora hay este camino de las redes, estás activa, eres profesora de Flaxo y sigues dando clases y aquí ha habido todo un debate como en todas partes en donde se quiso trabajar con una ley de comunicación. En el Ecuador también se armó todo un discurso y una oposición terrible contra el tema de la ley de comunicación. Un país que no logre tener una ley de comunicación, ¿en qué condiciones queda? Según tu visión, Palmira. Bueno, un país sin ley de comunicación, es decir, sin que el Estado regule las normas del mercado comunicacional, es un país cuya comunicación queda en merced de las leyes empresariales, porque la ley de comunicación hay que reconocer y hay muchos análisis, nosotros mismos desde Flaxo hemos publicado muchas cosas sobre eso, muchos estudios, que se hace para proteger a la ciudadanía y para proteger a los periodistas, a los comunicadores, a los profesionales de la comunicación. Esto no significa que la ley de comunicación fuese perfecta, obviamente había cosas que había que mejorar en la implementación, etcétera, pero la naturaleza fundamental de la ley y la característica principal de la ley era esa cobertura y esa protección a la audiencia, a la ciudadanía, recordemos el defensor de las audiencias, por ejemplo, que es una figura que se ha eliminado ahora en la reforma, protegida por un lado a la ciudadanía y por otro lado a los periodistas, a los profesionales de la comunicación. Si no tienes una política pública que te blinde ante eso, pues es un país en el que lo que manda son los criterios empresariales de los medios de comunicación y en el que rige la ley del más fuerte y eso probablemente lo veremos ahora que justo en estos días se ha anunciado la intención de volver a abrir la redistribución de frecuencias y ya han salido los grandes poderes diciendo que les corresponde una parte del espectro radioeléctrico que es un bien público, ¿no? Entonces probablemente ahora volvamos a ver estas nuevas disputas, recordemos que la reforma reciente de la ley de comunicación se acaba con la redistribución por tercios del espectro radioeléctrico, ¿no? Por ejemplo, que era una de las consignas de la ley de comunicación inicial, se le da más peso a los medios, se le da más espacio a los medios privados que a los medios públicos y de hecho la decisión última es eliminar a los medios públicos, ¿no? Eso significa que quien más peso va a tener son los medios privados y por tanto el poder empresarial que ya sabemos que no, lo habitual es que no velen y no miren por los derechos de la ciudadanía, ¿no? Ahora, cuando el esfuerzo que se quiso hacer sobre la construcción de los medios públicos en el caso ecuatoriano, que era un proceso que no se había terminado, que empezaba apenas y que tenía que tener un tiempo para ver cómo se va construyendo los medios públicos, tú sabes que estuve vinculado a los medios públicos y reconozco plenamente que era un camino que había empezado recién y que ustedes, los cientistas sociales y los científicos en general, todo proceso así es producto de error-acierto, error-acierto, ¿no? Vas corrigiendo porque no hay experiencias anteriores y este era el caso ecuatoriano. Desaparecen esos medios públicos, entonces vamos hacia el discurso único, al discurso único, a la narración única. ¿Cuánto pierde una sociedad cuando tiene medios con narración única? Bueno, pierde muchísimo y sobre todo pierde derechos, ¿no? O sea, no hay que olvidar que la Constitución de Ecuador reconoce los derechos a la comunicación, los derechos de la ciudadanía, a la comunicación, a la información, además tenemos también la ley de transparencia de acceso a la información pública y si se elimina todos los procesos que intenten construir una comunicación más democrática, una comunicación más horizontal, etcétera, pues obviamente la ciudadanía pierde, no solo pierde en derechos, en derechos fundamentales porque el derecho a la información está considerado como un derecho fundamental por los organismos internacionales, sino que pierde también la capacidad de tener otro tipo de información, de acceder a otros recursos que le permitan construirse una opinión más allá de lo que los grandes poderes quieren que uno vea, que uno sepa, ¿no? Entonces eso es crucial para el desarrollo democrático de la ciudadanía y para la construcción de una opinión pública crítica, autónoma y fuerte y por tanto se debilita todo ese proceso, hay información a la que probablemente ahora la ciudadanía no pueda tener acceso, ¿no? Yo recuerdo por ejemplo uno de los trabajos que hicimos en los que comparamos la cobertura de los medios públicos y de los medios privados en la gestión del terremoto de 2016 y una de las cosas que veíamos por ejemplo, una de las conclusiones que sacamos es que mientras los medios públicos estaban más enfocados en la reconstrucción, en destacar el papel de las fuerzas, ¿no? De los bomberos, de la policía, de la ciudadanía, en la reconstrucción, etcétera, de la solidaridad, los medios privados estaban totalmente enfocados en la labor que estaban haciendo las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, un camión de Coca-Cola que llevaba productos a tal, entonces, con la imagen, con todo el texto, etcétera. Entonces, ahí, te comento como uno de los ejemplos de los muchos que tenemos, ¿no? Que se ve que en situaciones de crisis, en situaciones especialmente importantes y especialmente graves, la ciudadanía necesita esa otra información que sea distinta a la que los grandes poderes empresariales, que son los poderes que están detrás de los medios de comunicación hegemónicos, quieran que la ciudadanía vea, ¿no? Entonces, tener acceso a ese tipo de información es crucial. Por eso también la importancia no solo de construir medios públicos, que en efecto esto es un camino lento, es un camino largo, no es que se construyan medios públicos de la noche a la mañana, porque además no nos enseñan a ser comunicadores públicos en las facultades. Normalmente en las facultades se enseña a ser comunicador periodista y ya está. No hay un énfasis en la comunicación pública, aunque ya hay algunos programas académicos en Ecuador que tienen énfasis en comunicación pública, pero no es la mayoría, igual que no se enseña tampoco a ser comunicador en medios comunitarios y esa formación hay que suplirla de alguna manera en el ejercicio práctico, ¿no? Entonces es una gran pérdida para la ciudadanía y yo creo que eso explica también por qué la ciudadanía salta a las redes sociales y a los medios digitales en momentos de especial incertidumbre y de especial trauma, ¿no? Y de especial drama como son las crisis como las que estamos viviendo ahora. La crisis que estamos viviendo ahora, algunos pensadores, ya no solo de comunicación, en términos generales, están sosteniendo que es una crisis sobre todo de la parte más brutal del capitalismo. Lo vamos a sintetizar como neoliberalismo, como lo hemos dado en llamar. ¿Los medios van a endurecerse todavía como se endurece el capitalismo ahora que se reducen los espacios democráticos porque esto es lo que está pasando en la sociedad actual? ¿Pasa lo mismo con los medios? Sí, los grandes medios se fortalecerán, los medios públicos se debilitarán probablemente, bueno, en el caso de Ecuador se debilitarán por ley porque sencillamente desaparecen. Obviamente, se fortalecerán también las grandes corporaciones de telecomunicaciones que aquí también hay que estar un poco atentos en el caso de Ecuador cuando se dé el salto digital una vez que estos medios, estas corporaciones están siendo fortalecidas. Pero los grandes medios privados se fortalecerán porque hay que tener en cuenta una cosa, los medios de comunicación privados no son medios solamente, son parte de un engranaje empresarial mucho más amplio en el que el grupo empresarial tiene un medio de comunicación pero además tiene una empresa constructora o tiene un banco ahora ya no se puede legalmente según la constitución en Ecuador pero sí se puede a través de testaferro, tiene un supermercado, tiene una cadena hotelera, tiene una agencia de viajes, etc. se construyen grandes emporios empresariales y el medio de comunicación es un engranaje más entonces los medios de comunicación ahí salen fortalecidos si no es directamente por el medio es por otro de las aristas, por otro de los elementos de ese engranaje del gran grupo empresarial, ¿no? Entonces los medios de comunicación económicamente van a salir fortalecidos pero sí creo que con respecto a la ciudadanía no van a salir fortalecidos y esto es una crisis fuerte que arrastran ya los grandes medios de comunicación en el caso ecuatoriano no es menor, en el caso ecuatoriano la crisis de confianza en los grandes medios de comunicación es muy fuerte, más de la mitad de los ciudadanos ecuatorianos no confía en ningún medio de comunicación de los tradicionales digamos de prensa, radio y televisión esa crisis de confianza yo creo que se va a ver profundizada después, una vez que pase esta crisis será una de las consecuencias y aquí tenemos una paradoja, porque por un lado la ciudadanía no confía o va a confiar probablemente menos en los medios y probablemente mucho menos también en las instituciones pero por otro lado el medio de comunicación pareciera los grandes medios sobre todo pareciera no importarle mucho eso porque no viven de la confianza de la ciudadanía viven de los ingresos que le vienen por otro lado vienen por los ingresos del grupo empresarial o de los ingresos por publicidad etcétera entonces vamos a vivir una paradoja y los medios sirven luego para presionar a los gobiernos también para que las políticas públicas tengan el perfil que ellos necesitan ya lo he mencionado dos veces la gente salta a las redes la crisis de confianza de los medios tradicionales va a ser más profunda pero yo tengo la percepción de que saltar a las redes estamos ahorita mismo conversando a través de una plataforma logramos poner esto al aire van creciendo los suscriptores de estas plataformas colectivos va creciendo sí va creciendo pero me queda la sensación de que no alcanza Palmira de todas maneras no alcanza hay como hay como McLuhan lo decía ¿no? el medio es el mensaje ¿no? hay como la necesidad en el desayuno tengo que desayunar con este papel periódico porque si no no es el desayuno de toda mi vida ¿cómo hacer? ¿cómo hacer? si no alcanzan las redes ¿es inevitable? ¿sufriremos todavía ese proceso de domesticación ideológica? bueno ahí surge un poco la paradoja que estábamos comentando ¿no? que el ciudadano de alguna manera no confía en los medios de comunicación pero por un lado el medio no necesita esa confianza lo que necesita es otra cosa y por otro lado también el ciudadano al final acaba dependiendo y acaba necesitando al medio de comunicación sobre todo para tener acceso a cierto tipo de información ¿no? y bueno quizás el capítulo de las redes es como mucho más profundo y podemos abordarlo en otro momento pero lo que sí está claro es que el ciudadano sigue necesitando en efecto esa comunicación aquí el reto sería construir otro tipo de comunicación construir otro tipo de periodismo que puede ser el formato los grandes medios de comunicación convencionales pero el contenido no o sea aquí sí habría que trabajar fuertemente en el contenido porque obviamente los medios no van a desaparecer y no tienen que desaparecer o sea la idea no es que desaparezcan los medios de comunicación la idea es que siga habiendo medios de comunicación privados lo ideal digamos es que siga habiendo medios de comunicación privados que siga habiendo medios de comunicación públicos y que siga habiendo medios de comunicación comunitarios y que la información que manejan, que trabajan y que comparten esos distintos medios de comunicación públicos, privados y comunitarios sea distinta, sea una comunicación más al servicio de la ciudadanía, sea una comunicación más democrática y sea una comunicación más horizontal, más transparente, más confiable, porque los medios no van a desaparecer y el ciudadano va a seguir necesitando también al medio de comunicación, eso ha sido siempre así y seguirá siendo así. Entonces, aquí el gran reto es trabajar en otro tipo de comunicación y el principal reto comienza con las escuelas de formación, con las facultades, con las universidades, etcétera, que forman a esos comunicadores, a esos periodistas y después también en las propias salas de redacción, que todos sabemos, todos los que hemos pasado por las facultades de comunicación y por las salas de redacción sabemos que una cosa es lo que te enseñan las aulas y otra cosa es lo que uno ve, lo que uno vive y lo que uno puede practicar en la redacción. En las salas de redacción, ¿no? Y en los medios de comunicación. Pero la idea es trabajar en otro tipo de comunicación. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cómo es que un derecho humano, como debería de ser vista la comunicación? Como es, como es. Está reconocida como un derecho humano. Lo es. Pero ¿en qué momento se convirtió en una mercancía que también tiene en el mercado el principal espacio de realización? Bueno, se convierte en una mercancía, esto no es nuevo, se convierte en una mercancía. Hace ya mucho tiempo cuando lo que empieza a primar son las empresas y cuando se empiezan a constituir los grandes grupos de comunicación. La prensa inicial, digamos, prensa, en los medios de comunicación inicialmente no era tan así. Pero a medida que empiezan a subir los niveles de concentración de los grandes grupos, la concentración de las propiedades en pocas manos, se alcanza también otro estatus de vida en general. En todos los países empieza a haber ciertas transformaciones, ¿no? Y digamos aquí siempre desde la academia solemos tener un hito aquí que es la generalización del consumo de televisión, ¿no? Que es el que cambia un poco los patrones de comportamiento, los patrones de consumo, de comportamiento en cuanto al consumo de medios de comunicación y es un poco el disparador también de esa primacía de lo empresarial sobre lo ciudadano y sobre lo humano, ¿no? Que es en realidad lo que está en juego. He visto, revisando cosas sobre ti, muchos trabajos que están en inglés y supuse que lees inglés, es un idioma que no te resulta extraño. ¿Lees el New York Times, por ejemplo? ¿Lees el Washington Post? Y leo, pero no siempre. O sea, sí suelo leer lo que hace tiempo que sí dejé son los diarios de cabecera, digamos, ¿no? Entonces soy más partidaria de picotear, digamos, por distintos medios de comunicación. El New York Times sí lo reviso más que el Washington Post. Sí lo suelo revisar, igual que televisión, etcétera, pero, digamos, no hay que romantizar tampoco ninguna cabecera, ningún medio, entonces siempre soy más partidaria de revisar, ¿no?, en distintos medios. Porque además también es un... Dale, dale, perdona. No, no, te iba a decir que es una manera también de ver qué está pasando en el mundo con otros ojos y de ver también cómo otros nos miran a nosotros, ¿no? O sea, medios internacionales también. Pero de las recientes trampas que le he descubierto al New York Times, no he descubierto, es pretencioso decir así, pero apoyaban a Sanders, pero cuando Sanders se convirtió ya en una opción muy seria de ser presidente, dejaron de apoyarlo, porque ya entonces se convirtió en muy de izquierda, demasiado para ellos. Sí, también hay que tener en cuenta que los conceptos de izquierda, derecha, progresismo y no progresismo en Estados Unidos son muy distintos a los que tenemos en Latinoamérica o en Iberoamérica, ¿no? Es muy distinto. En Estados Unidos Bernie Sanders era visto, no sé, casi como el Che Guevara, ¿no?, cuando en realidad las políticas que proponía Bernie Sanders, pues sí, eran progresistas, eran, digamos, estaban más cercanas a lo que podemos considerar izquierda en Ecuador o en América Latina, pero tampoco eran una ruptura o una revolución, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta esos clivajes que van cambiando. Sí. Palmira, esta máquina nos va a cortar inmisericordemente, porque está... Así que hay que empezar a despedirse. ¿Hay algún antecedente sirio en tu familia? Me digo esto por tu nombre, Palmira. No, no, no hay antecedentes sirios, vamos, hasta la reconstrucción que hemos hecho del árbol genealógico, no. Pero bueno, es un nombre muy fuertemente vinculado con Siria, ¿no? Sí, es un nombre muy fuertemente vinculado con Siria y es un nombre también muy vinculado a los partidos de izquierda en Europa, ¿no? Ah, muy bien, eso no lo sabía. El nombre de Tegliati, sí, 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 sí. Acá en Ecuador también tenemos nuestra Palmira, ¿no? Sí, sí, sí. En la provincia de Chimborazo, ¿no? De Chimborazo. Los colombianos también tienen su Palmira. Sí, en realidad casi todos los países de América Latina. Colombia tiene, Venezuela tiene, Cuba tiene, Ecuador tiene, hay muchos países de la región que lo tienen, sí. Esperamos verte pronto por Ecuador, Palmira, que ya puedas salir de la cuarentena allá en Extremadura y venir para Quito. Esperemos que sí, ojalá que pueda ser pronto, sí. Y muchísimas gracias por haber aceptado este contacto, Palmira. Nada, muchísimas gracias a vosotros, Javier. Un abrazo y cuidaos mucho por aquí también. Tú también, sigue cuidándote. Palmira Chavero, desde Extremadura, allá en España, nosotros acá en Ecuador, en Quito, este encuentro de palabra suelta. Siempre cuando nos despedimos a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien. Gracias. 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 Gracias.